1, 2, 3, 4 Hola, hola, qué tal queridos amigos Paso a detallar este hermoso instrumental que se mandó nuestro querido pianista Jesús Molina con un gran equipo la verdad Bueno, para que el video no sea más largo vamos a lo nuestro Lo voy a hacer de la siguiente manera, espero que les sirva Arrancamos Esa parte quedando Ok, para el siguiente Quedando Muy bien, continuamos Acá hay como un repiqueteo Espero que se pueda entender Así que continuamos con lo siguiente Que hice ahí Quedando Esta bajada Quedando de la siguiente manera Para continuar Seguimos Creo que hice ahí el último Quedando 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 Continuamos Quedando Quedando Para finalizar Quedando Y bueno Y bueno Eso sería todo Queridos amigos Espero que les haya servido Ya saben Si les gustó Le dan like Suscríbanse Con eso ya Me ayudan Bastante Que Dios me lo bendiga Y será hasta la próxima Quedando 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 Guap